El secretario general del Frente Único de los Trabajadores del Volante, José Luis Arjona Jiménez, rechazó que la organización que dirige esté convocando a una marcha en contra de Uber. Y es que en la red social de Facebook se está convocando a los taxistas a una marcha el próximo domingo 18 de septiembre a las 13 horas. La publicación precisa que iniciará en el malecón de la ciudad a la altura de las oficinas del IET y se invita a los participantes ir con globos rojos y vestidos de blanco y rojo. Al respecto, Arjona Jiménez dijo lo siguiente. Por el momento nosotros no tenemos esa inquietud ni hemos convocado a nadie, que quede bien claro. Y eso, soy portavoz del Frente Único de los Trabajadores del Volante y de las diferentes organizaciones.